Reconocido empresario de la ciudad de Pereira fue puesto en libertad después de que una investigación lo involucrara en un secuestro. Los detalles en Cienes y Noticias. Policía Rizaralda desarticuló banda delincuencial que sembraba el miedo en el sector de la horqueta del municipio de Santa Rosa. En el operativo Horus de la Policía Metropolitana de Pereira fue desarticulada peligrosa banda dedicada al microtráfico. Más de 4.000 docentes de todo el departamento marcharon por las principales calles de Pereira. En CNC con la comunidad esperen detalles sobre los reflectores que se robaron en pleno cementerio de Manizales. Caldas sigue trabajando para lograr la declaratoria de Geoparque del Parque Nacional de los Nevados. La gobernación de Rizaralda y el Comité de Monteros sigue construyendo placas huellas en el municipio de Pueblo Rico. Esperen nuestra emisión de hoy jueves los detalles de cómo se prepara a Real Rugby Club para lo que va a ser su gira por Bucaramanga en el torneo Super 20.